Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido en algo terrible Más me duele porque fui yo el que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Con dinero denme un trago, dos trago, tres trago Y con lo que esas canciones me ahogan las penas No se pegue si esta noche me ve usted llorando Mejorarse en el volumen pa' acordarme de ella Si me dejo solo y quiero volver a verla Venirle que olvide todo porque no quiero perderla Venirle que olvide todo porque no quiero perderla Y cantar dinero denme un trago, dos trago, tres trago Y con lo que esas canciones me ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejorarse en el volumen pa' acordarme de ella Es que uno puede olvidar Y yo vengo a recordarla con la regla de ella Ya, 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 ya Qu найти el volumen pa' acordarme de ella Nandoquique Molina Se creció la cantina Y la rocola dando vueltas Mariana Ricardo Sánchez de la Espriella En las noches hablo con Dios y Él me ha perdonado Él sabe que mi corazón está arrepentido Tantas lágrimas por mi culpa tú has derramado Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Cantinero no abandones a este hombre sufrido Acompáñenme un ratito y déme un consejo Y en este bendito trago encuentro el alivio Cuando trato de olvidarla, cuando más la quiero Saben que me dejo solo y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Acompáñenme un ratito y quiero darme un trago Dos tragos, tres tragos Y coloque esas canciones Y ahogar las penas No se extrañe si esta noche me metí llorando Mejor hacerle el volumen pa' acordarme de ella Y esto se pasa con un trago de antioqueño Yo no rica arena I esto se pasa con un trago de antioqueño ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina